Buenos días, bienvenidos. Supongo que Sergio, César, Johnny, Maybet. Bueno, creo que no hayan visto este usuario en las clases. Sebas y Wilfredo. Bienvenidos. Primero que nada, vamos a un análisis sencillo del por qué compramos en el caso de Dell. Sencillo, ¿no? Me voy a mensual. Mensual. Para mí me parece un punto de salida. Tengo la acción de HPX. Estas son las que más rendimiento me han dado. ¿Dónde está? Me voy a ir a mensual. Estas son las acciones de segunda, ¿no? Que si bien no son las mejores, por lo menos me ha dado 100 dólares de retorno. En inversión a largo plazo. Es un muy buen ingreso, la verdad. Pero en scalping y day trading es casi nada. Entonces, a partir del día de hoy voy a hacer scalping y day trading. Por eso es que estoy vendiendo todas mis acciones. El análisis es ese, muy sencillo. Sin usar ningún indicador, sin ver ninguna fundamental. ¿Qué más? A ver. Teníamos la acción de Bank of America. De JP Morgan teníamos aquí. La he vendido hace unos minutos. He vendido mi acción de JP Morgan. Aquí tengo la acción Berkshire Hathaway de Warren Buffett. La acción B. Creo que es la más cara que compramos. Tengo la acción de Dell. Tengo la acción de HP. La de Nacket. Y tengo la de Virgin Galactic. Ahí pueden ver los retornos al precio al que compré. Compramos a este precio cada una. Y esto es lo que ha subido en esos días, ¿no? De 40 a 60. De 14 a 18. De 60 a 30 centavos. De 15 a 17. ¿Puedo venderla esto un día lunes? Claro que sí. Puedo vender un día lunes. Pero yo quiero venderlo ahora. El detalle, quiero que entiendan muy bien. Nosotros hemos invertido en este caso. A ver cuánto. 1,139.86. Aquí teníamos la acción de JP Morgan. La vendí con un beneficio de 20 dólares. Aquí ahora vale cuánto. 1,397. Vamos a ver cuánto lo estamos sacando desde el entorno antes de vender para calcular si es lo que yo quería. Yo personalmente con un 20% de retorno me parece razonable. Ya depende cada uno de ustedes cuánto espera, cuánto espera ganar, ¿no? A ver. En este caso voy a agarrar una calculadora. Siempre lo voy a sacar de una manera muy sencilla, la verdad. Entonces yo tengo 1,300. 1,100, perdón. 1,139. 1,139. Para que, ¿cómo la hago? A ver, palabras sencillas. Capital. Este es el capital final, capital inicial. Esta es la ganancia. Entonces, en palabras sencillas, ¿cómo calculo cuánto tengo? Este ha sido mi capital inicial. Entonces, esta ganancia, ¿cuánto sería en porcentaje en palabras sencillas, no? A ver, sería yo creo que un 20%. A ver, por 20. Por 20%. 200 pico. Sí, un 20% lo hemos sacado. Ahí te vamos a calcular de nuevo. Ya, mi capital inicial son 1,139. Por si a futuro quieren sacar sus porcentajes. Lo voy a colocar por 22%. Ahí está. Por 22. 2 dividido entre 100. 250 es el 22%. Aquí tengo 250 en ganancias. Entonces, yo le he sacado un 22% a mis acciones desde que compramos las acciones, ¿no? Creo que fue hace 3 meses, 2 meses. ¿Alguien me recuerda? ¿Alguien me hace el recuerdo? ¿Qué fecha compramos las primeras acciones? A ver, se los he pasado al grupo donde compramos las acciones. Primera compra, segunda compra. Les puse compra de acciones. Voy a buscar acciones, acciones. Aquí está. Fue el 4 del 16 del 4. Esto fue en qué mes? Marzo. Enero, febrero, marzo. Enero, febrero, abril. Marzo, ¿no? Creo que fue en marzo. Compramos hace 4 meses atrás aproximadamente. Bueno, ni idea la verdad. Pero compramos en marzo. Compramos en marzo. Le sacamos un 20% de rentabilidad. Y así que el día de hoy voy a venderlo todo. Y espero que ustedes cuando tengan su cuenta real, tomen la misma decisión. Y aquí no hay vuelta atrás. Si las acciones suben y el día de mañana alguien me escribe, Ever, tus acciones que tenías subieron bastante. Yo, no me importa. Ya la vendí. Ya me olvido del pasado. ¿Me dejo entender? Esa es la lección que el día de hoy quiero que entiendan. Si tú vendes tus acciones hoy, asúmes el riesgo de haber perdido poco o haber ganado poco. Pero si nunca las vendes, no vas a aprender la parte de toma de decisiones. En la parte de toma de decisiones es lo más difícil. Ya, entonces voy a cerrarlo todo. Primero, Bank of America. Le voy a dar clic a cerrar el mercado. Primero, ganamos $255 de beneficio. $255 de beneficio. Voy a venderlo todo. ¿Alguna consulta antes de que haga todo esto? Por si acaso, ahí está mi cuenta real. Esta es una cuenta live, por si acaso. Esta es la cuenta demo. Voy a pasar la cuenta demo para que vean la diferencia entre una cuenta demo y una cuenta real, por si acaso. Esta es una cuenta demo. Aquí te sale SIM. Y esta es mi cuenta real. A ver, vamos a ver una parte de porciones mientras. En la demo, hay un ejemplo de lo que estaba haciendo estos días de scalping. Voy a aplicar esta misma estrategia para tener este retorno en la real. Entonces me voy a pasar a la cuenta real. Es por eso que estoy vendiendo, o sea, que tengo capital durmiendo, que está a largo plazo, que no me está dando el retorno que yo quiero. Entonces me voy a entrar a Daytraining y Scalping en acciones y futuros. Listo. Esta es la cuenta real. Se puede ver. Ahí lo pueden ver. Todo súper limpio. Nada de que muchos aprovechen como se pasan, ¿no? Con su edición de video. Pero bueno, ahí está. Cuenta real. Ya, vamos a cerrar todo. Bank of America. Entramos con 1,339. Vamos a salir casi con 1,420. 22% de retorno. Clubs on Market. Sin dudarla, no la duden, no la duden para nada. Berksai Hathaway, la acción de Warren Buffett. Listo. La acción de Dell. Close a Markets. Listo. La acción de HP. Y la acción de Virgin Galactic. Tengo capital durmiendo aquí. Voy a cerrar también Nacket. Listo. He cerrado todas mis acciones. He vendido todas mis acciones. Ustedes han visto con mi cuenta real. Lo he hecho de forma pública para que ustedes, cuando estén con su cuenta real, tomen la misma decisión. Ever, las acciones que compraste eran a largo plazo, inversión a largo plazo. Sí, sí eran a largo plazo. Pero hoy decido de que no, no valía la pena tener esas acciones porque voy a sacarle un mejor retorno en Daytrain y en Scalping de acciones. ¿Me dejo entender? Ya para mí, la acción de Dell ya había llegado a su punto máximo. Lo mismo con la acción de HP. Era, era este, creo que compramos por acá. Ya lo vendía, no tengo nada. No tengo ninguna acción en Trade Station. Las de Interactive Brokers es otro tema. Eso lo voy a dejar correr. Ya vendí casi todo. Creo que solo me queda la de Genus. Pero eso lo voy a dejar correr. En este caso, todo. Ahora ya no tengo nada, ninguna acción en Trade Station. Algunos de ustedes que todavía no han entrado en real y que todavía no han comprado sus acciones, se preguntarán por qué he vendido tan rápido. Creo que la ganancia y la utilidad que yo tenía esperada de un 20% se dio y salgo. Es la razón sencilla. La razón correcta. Ya tenía las utilidades que había esperado y ahora me voy a enfocar a hacer Day Trading y Scalping. ¿Alguna consulta hasta acá que tengan? Los ocho que estamos acá, lo he lanzado de imprevisto, la verdad. Profe, ¿me escucha? ¿Se escucha bien o no se escucha bien? ¿Me escucha, profe? Yo quería hacer una consulta. Dale, Sebas. ¿Usted vendió todas sus acciones y sacó un 22% lo que sacó los 250 de todas sus acciones o por cada acciones sacó ese beneficio? De todas las acciones que teníamos. En acciones el retorno es un poco más bajo, pero el riesgo es menor. Ya, eso no me quería saber. Perfecto. ¿Alguna otra consulta que tengan? Si no tiene, no hay otra consulta, después le doy otra consulta. Perfecto. ¿Alguna otra consulta que tengan ustedes? Pueden habilitarte mis micrófonos o chat. Este video, por si querés lo veas subido a YouTube, vas de forma pública. ¿Cuánto tiempo estuvieron? A ver, estaban cuatro meses. Cuatro meses. Lo ideal de estas acciones eran 10 años, 2 años. Pero, dada las circunstancias, lo voy a vender todo. Porque ya me han dado el retorno. Yo esperaba un 20%, lo he tenido y me salgo. Así de sencillo tiene que ser la inversión o el trading. Tienen que tener reglas. Si no tienen reglas, no van a llegar. No van a durar mucho en el mercado. Porque aquellas personas que andan siguiendo siempre a que tal persona compró, que tal persona vendió. Sí, van a tener un buen retorno. Pero la parte de toma de decisiones que decía Peter Lynch. Yo te puedo decir que acción comprar, el momento perfecto y la cantidad. Pero si no sabes cuándo salir, estás perdido. Entonces, estas decisiones, uno las va tomando cuando va a ver el gráfico, cuando va a ver el mercado. ¿Alguna consulta extra más que tengan? Hoy cerramos el ciclo de la inversión en acciones americanas a largo plazo. O desde hoy me voy a enfocar solo en scalping y day trading en acciones. Cuando ya vea una caída o la caída que espero, voy a volver a recomprar para hacer otra vez a largo plazo. La pérdida máxima en trade station creo que nadie. Solo la de NAC, 30 dólares en pérdida. Todo lo demás fue ganancia. Igual así sacamos 250. No, profe. Se refiere, digamos, usted salió con un retorno. Pero si la mínima pérdida, si en caso hayan seguido bajando las acciones que usted compró, ¿cuánto haya sido la mínima pérdida? Dice, ¿con cuánto hubiera salido de pérdida si en caso hayan bajado todas las acciones que compró? A eso se refería la pregunta que le hice. Perfecto. La pregunta en este caso, yo esperaba tener un 20% del retorno, pero no iba a vender ninguna acción. Así cayese hasta lo más profundo. O sea, la única forma de que hubiera vendido esas acciones era que las empresas quebraran. Era todo o nada. Mi stop era que no iba a vender las acciones, en palabras sencillas. Entonces no tenía un stop, entonces no, digamos, hasta tal parte si pongo mi, en un ejemplo, pongo mi stop y si me topa, me saca. Y si no, no, en este caso usted no tenía, digamos, no tenía, su decisión era, aunque caiga, no tenía que vender en caso que, en caso, si quebraran esas empresas que tienen las acciones, ¿no ve? Ese era el punto de salida. Esto era inversión a largo plazo, es una estrategia que se les ha enseñado en el curso, recordarán, sin stop en inversión en acciones americanas. Pero ahora, a partir del día de hoy voy a hacer scalping y day trading. Ahí sí vamos a usar stops, stay profit, punto de salida. Va a ser otro, otro tipo de estrategia. En este caso, ese era mi punto de salida, 20%. ¿Podría haber un poco más? Sí, pero yo salí. A ver. Perfecto. En day trading scalping, ¿con cuánto vas a, cuánto necesitamos? ¿Sería 2,000 o 500? A ratos, a 100 minutos, perdón. Estaba haciendo scalping con 500 dólares que teníamos restante. Y he ganado como que 20 dólares. O sea que me conviene hacer scalping porque voy a sacarle mayor retorno. Claro, hay que hacer, hay que hacer un, va a ser otra estrategia, la verdad. Va a ser una estrategia con gaps y con volatilidad. Es una estrategia que creo que, o sea, en palabras sencillas, lo que ustedes ya saben que aplico de los suelos y techos y demás, vamos a aplicarlo, pero esta vez va a ser ya usando los gaps, usando el volumen para sacar retornos tipo unos 100 dólares o 50 por día, por lo menos, para ponernos en forma, ¿no? Porque en octubre se vienen las jugadas brutales, entonces prefiero, voy a hacer scalping, voy a hacer day trading. La mejor acción en este caso fue la acción de Dell. Ya lo vendí todo, pero la mejor fue la de Dell en este caso. ¿Dónde está? Esta fue la mejor. De todas formas, el video ya lo he grabado, lo voy a subir a YouTube, va a estar ahí, donde, desde, desde donde les mostraba, desde el punto de entrada y demás. Aquí ya lo vendimos, ¿no? A 61. ¿Dónde estábamos? Compramos a 47, creo, no lo recuerdo, la verdad. Me voy a ir a mensual. Listo, creo que compramos por acá. Por aquí ya lo vendimos todo. Eso fue en palabras sencillas. El consejo que les doy a ustedes que están en real, ustedes deciden cuándo van a vender sus acciones. También otro consejo, que si todavía no han entrado en real, van a aprender bastante cuándo es en real. Yo personalmente estas acciones las, las, pensaba mantenerlas por dos, dos años mínimo. Pero estos días me he enterado que varios, varios inversores están vendiendo a muchas acciones. Si bien yo no opero en lo que ellos se basan, recuerden que yo opero con psicología de masas y eso va a tener una influencia bastante en los mercados. Entonces, como que va a haber un poquito de incertidumbre, saben que cuando existe incertidumbre, yo me alejo del mercado, salgo del mercado, vendo todo y aplico otra estrategia, ¿no? Siempre vayan cambiando de estrategias. Ahora lo que voy a hacer es scalping y day training en palabras sencillas. ¿Qué porcentaje de rentabilidad piensas obtener con day training? Con day training vamos a duplicar cuentas con acciones. Desde ya les digo. Si hemos logrado en Forex, hemos logrado en futuros, en acciones lo vamos a lograr. Estaba testeando hoy, hoy mismo estaba haciendo un poquito de scalping. He visto que sí se puede obtener. Ya se va a terminar Zoom. He visto que se va a obtener. Entonces, prefiero ya ahora entrarme a... Después de un... Después de... Creo que unas buenas vacaciones todo el año, casi no he operado bastante. Ya voy a operar desde estos días. Full scalping y day training de acciones y de futuros. A ver. ¿Qué acciones recomiendas revisar? A largo plazo, ahorita, en este momento, no veo nada interesante a largo plazo. A corto plazo y scalping, primero voy a operar. Luego en septiembre les voy a dar una formación a todos ustedes. El tema de scalping y day training, de cómo voy a... O sea, les voy a compartir una nueva estrategia de cómo entrar en compras y de cómo entrar en ventas para scalping. Va a ser una estrategia distinta. Tipo fundamental y psicotécnico. Va a ser dos en uno. ¿Va a haber señales? No, no va a haber señales. No va a haber señales. Pero... Pero lo que sí les digo, si han hecho scalping en Forex o futuros, va a ser casi lo mismo, solo que con una... Les voy a enseñar. Les voy a enseñar en septiembre mi estrategia. Primero de septiembre vamos a comenzar. O sea, casi una semana falta. Primero voy a operar estos días en real. Y en base a eso, ya les voy a compartir la estrategia en septiembre. Es una estrategia distinta. Escalping al vivo. En vivo, en vivo no creo que haga. Sí les voy a pasar los videos previos o después. Les voy a pasar la operativa completa, desde cuando entro hasta cuando salgo. Porque el tema de señales no se puede hacer tan sencillo, porque los datos, si usan TradeStation o Interactive Brokers, los datos van a variar. Y puede que alguno de ustedes pierda dinero, porque en acciones recuerden que los minutos, mucho dinero. O los segundos. ¿Con cuánto de margen? Vamos a ver. Vamos a ver con cuánto de margen voy a entrar. Desde ya les digo, primero voy a hacer scalping con valor de una cuenta de 500 dólares. Acciones de centavo vamos a buscar. Y luego ya voy a buscar acciones más interesantes para hacer un scalping más agresivo. Primero voy a practicar con la cuenta Cash, con esta cuenta Cash, que ahora en este momento ya tiene un valor de 2 mil dólares. Con esta cuenta voy a practicar acciones. Luego voy a pasar a la cuenta Margen. Y en base a eso les voy a estar comentando. En palabras sencillas, el video era para que ustedes comprendan la parte de toma de decisiones. Nada más. Eviten buscar señales, porque al final las personas, la persona que copia señales o que empieza a operar con señales pierde dinero. Es algo que yo he pasado. En un momento he testeado esa estrategia y no ha funcionado. Por eso es que les digo, es mejor siempre tener una propia estrategia y un fundamento para entrar y salir. Me quedan 7 minutos. ¿Alguna consulta o duda hasta acá? Esta es la cuenta Live. Esta es la cuenta Demo. ¿Dónde está? Esta es la cuenta Demo. Recuerden siempre la diferencia entre una cuenta Demo y una cuenta, esta es una cuenta Demo. Aquí está un poquito lo que estaba viendo, las estrategias para Scalping. Compras y ventas. Entonces, ahí está un retorno interesante. Todo esto ya lo voy a hacer ahora con la cuenta Red. Si no hay ninguna consulta, me alegra que estén acá. Las clases de acciones que les hemos dado es lo único que hemos aplicado para comprar y vender estas acciones. Y les decía, ¿no? Que lo más difícil es vender o salir del mercado porque luego te vas a arrepentir si vendiste muy temprano o si vas a comprar muy tarde. Yo personalmente me siento tranquilo. He tenido el retorno que quería. Salgo del mercado y hoy comienzo una nueva etapa para Scalping y Day Trim de acciones. Ninguna consulta hasta acá. Me alegra que estén acá César, Sergio, Johnny, Maybet, Pamela, Sebas y Wilfredo. Ninguna consulta hasta acá. Lo vamos a dejar hasta acá. Me alegra, me alegra que estén aquí presentes. Listo. Así de sencillo debe ser la operativa en acciones. No la piensen tanto. Y aquellos que todavía no han entrado en real, siempre se los he comentado en los cursos, en las clases. A veces, las personas que tienen un poquito más de experiencia, yo creo, que ven una oportunidad de inversión, entran y salen rápido. Aquellos que la estaban un poquito dudando o pensando, recién van a querer entrar en real. Y como que ya fue, para mí personalmente, ya fueron los puntos de entrada claves. Ya salgo del mercado. Y es algo que ustedes, véanlo a futuro siempre lo mismo. Cuando ustedes vean una acción interesante, tomen acción. Simplemente háganlo. Y un consejo extra. Aquellos que todavía no han entrado en inversión a largo plazo, Everentons ya no hay más entradas. Hay entradas. Hay entradas. Siempre va a haber entradas. Eso es lo bueno del mercado. Siempre va a haber entradas para comprar o vender acciones. Pero las acciones que a mí me interesan y que yo veo que tienen una ventaja a futuro, ya pasó al punto de entrada. Y si no agarraste acciones a buen precio, puedes agarrar Day Trading o Scalping que va a haber entradas desde el mes de octubre. Va a estar muy buenas entradas. Bueno, gracias por todo. 20% de retorno a nuestras acciones con un pequeño capital, la verdad. Ahora sí ya voy a entrar con un capital más potente. Voy a usar dos cuentas, si no me equivoco, o tres cuentas para hacer Scalping más agresivo en este broker. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Les deseo lo mejor en su comienzo por cuenta real. Gracias por todo el apoyo y vamos a vernos en la clase, en el curso de Scalping y Day Trading de acciones. Comenzamos el 1 de septiembre. Que tengan muy buen día.